Si tú tuvieras todo el dinero del mundo como tiene el fútbol, ¿a qué jugador fecharías para el Real Madrid? Bueno, yo creo que entre si te hablo de los 10 mejores, de LeBron James, de Kevin Durant, de Stephen Curry... Cualquiera, ¿no? Con el básquet también hay machismo. Muchas veces se pierde en el coche, esa sensación de que es un buen sitio para comunicarse y para hablar, ¿no?